Muy bien, pues muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la mesa denominada Fintech y que está también organizado este año el Congreso, Juan Carlos, que veo que primero la hora no es muy agradable, nos empieza a hacer ruido la tripita y tenemos una mesa también muy competitiva, hablando en términos de tecnología, que es la famosa Smart City, el ejemplo que estamos poniendo desde CENTAC, también como accesibilidad completa de una ciudad y un proyecto piloto que seguro que llega después a todos ustedes en Alcalá de Henares. Bien, pero vamos un poco sobre la materia. Mi nombre es Gonzalo de Castro. Para mí es un placer estar en mi tierra natal, aunque estoy viviendo desde hace tiempo fuera de Zaragoza, pues venir a mi tierra para mí es un orgullo poder estar además como miembro del patronato de CENTAC, que lo somos desde TÜB Rheinland, empresa que les voy a presentar muy brevemente, pues porque tampoco es objeto de ello, simplemente decirles que TÜB Rheinland es una multinacional alemana con ubicación en todo el mundo, más de 69 países, y que nos dedicamos desde el año 1872, pues a la inspección, la certificación y el testeo como tercera parte del mundo tecnológico, del mundo de la industria y de diferentes sectores. Sin más, que se queden con esa idea. Nuestra facturación el año pasado, en el año 2015, estuvo cerca de los 1,9 billones de euros, con un EBIT que a NICEO seguramente le parece bajo del 5,4%. Pero ¿qué es TÜB Rheinland sobre todo para mí? Pues para mí es que estamos desde hace ya años, desde 1992, que el señor Kofi Annan sacó el tema del Global Compact, pues intentando defender en ese business que desarrollamos, desarrollamos los derechos humanos, los derechos laborales, como pone en la slide también, la protección con el medioambiente, la sostenibilidad que se dice ahora tan de moda y la lucha contra la corrupción, algo que también, lamentablemente, en muchos países también está de moda. Todo eso hace que nosotros, desde hace ya más de tres años, estemos formando parte, como decía, del patronato de CENTAC. Pero vamos a la mesa, porque cuando me dijo Juan Carlos que esta mesa la moderaba, pues me tuve que ilustrar un poquito más acerca de lo que es fintech, las fintech famosas, ¿no? Entonces me fui a Wikipedia, ya sé que no es una fuente, vamos a decir, como la Real Academia de la Lengua, pero dije, vamos a ver qué dice Wikipedia. Y lo que dice Wikipedia es que se junta, por un lado, las tecnologías, los desarrollos tecnológicos, con el mundo financiero. Y eso a mí me apasiona, ¿no? Pues porque, como le estaba comentando antes a Leandro, que luego lo presentaré, que es el CEO de Ibercaja, todo esto, como ha dicho también esta mañana, que no sé si habéis podido disfrutar de la presentación, de Chema Alonso, pues todo lo que sea seguridad, todo lo que sean datos, y si además accesibilidades tecnológicas, si además le unes el tema de la desconfianza o confianza que te inspire la seguridad que te provea una entidad bancaria, que estamos hablando de tu dinero y tu ahorro, pues me parecía muy interesante cómo se está manejando esto. No voy a entrar en detalle de lo que había preparado en mi presentación, porque lo va a exponer mucho mejor que yo, Oscar, pero simplemente en estas slides que estarán a su disposición, pues se ve claramente el crecimiento exponencial, casi diría yo, que está teniendo en el mundo financiero todo esto de la digitalización y todo esto de la tecnología y el acceso a las mismas. La slide de la derecha, lo que intentaba explicar es cuánto de preparados y en qué porcentajes están las entidades financieras preparadas para ello, nos lo comentará, como digo Leandro, y por otro lado, en ese gráfico de burbujas, que yo desde aquí no alcanzo a ver, se ve claramente que la ciudad por extensión europea con mayor desarrollo de esto, como no podía ser de otra forma, es Reino Unido, pues porque obviamente ahí es donde tenemos el mundo financiero. Y a la derecha, pues se vería más bien en qué porcentaje la población por edad está utilizando este tipo de tecnologías. A nadie se le escapará que los jóvenes vienen fuerte y cuanto más mayor eres, y yo ya me pongo casi en esa barrera de los mayores, pues menos uso haces de esa tecnología que te pone a tu disposición. Y ahí es donde entraría también el mundo de la discapacidad o capacidad diferente, como me gusta a mí decir. Es decir, que al final esto tiene que ser universal para todos. Bueno, y voy a entrar en materia de quien me acompaña aquí, que es lo más importante de la mesa. Me acompañan Óscar Rozalén, que es el director de Estrategia, de Tecnología y Arquitectura en el sector de la banca de la marca Deloitte. En la actualidad, como digo, es el director del área de Technology, Strategy and Architecture, en castellano, Estrategia para la Tecnología y la Arquitectura. Es ingeniero en informática, Executive Master Technology and Information System en la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa, y también candidate for course FinTech del Futur Commerce en el MIT. Ha realizado proyectos de estrategia y transformación tecnológica en las principales compañías del sector financiero, y participando en proyectos de Merge and Adquisition, es decir, de compras para diferentes sectores con foco principal en la banca y en el mundo de los seguros. Por otro lado, también, como he comentado antes, nos acompaña Leandro Hermida, que es el director de Tecnología y Sistemas de la entidad Cibercaja, uno de los bancos más importantes de España y además con sede central en Aragón, en Zaragoza. Leandro es ingeniero industrial por la Universidad de La Coruña y posee un programa de desarrollo ejecutivo también por parte del Instituto de Empresa. Tiene una larga trayectoria en el sector de la consultoría tecnológica también y es especialista en la transformación digital dentro del sector financiero y será el nuevo director de Tecnología y Sistemas de Ibercaja. Comenzó su carrera profesional como responsable de formación y servicio técnico en AD, Grupo Regueira, y posteriormente se incorporó también a la consultora Accenture, tengo que decir que algún documento me he leído también de Accenture para esta mesa, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Como responsable de soluciones de banca digital y experto consultor en estrategia tecnológica a nivel global, ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad liderando proyectos de estrategia y transformación tecnológica. Debemos de estar muy interesados en escuchar a Leandro porque creo que de los tres ponentes, que son magníficos los tres, nos viene a hablar como banco. Y por último, me acompaña o nos acompaña Ronald Bundz. Discúlpame, Ronald, pero no sé si mi tono ha sido adecuado. También es ICADE por la Universidad de Comillas, tiene un MBA también por el Instituto de Empresa, parece que los tres son alumnis del IE, así como estudios de finanzas, relaciones internacionales y banca por la Universidad de Georgetown en Washington. Como él define en su breve currículum que le pedí a los tres, en su ADN siempre ha habido un espíritu emprendedor y entonces empezó en el área del marketing internacional, en el mundo de las tecnologías y los servicios, también muy enfocado cerca del sector de las telecomunicaciones, industria y real estate. Actualmente es director de Relaciones Institucionales e Internacionalización en el EID, el EID es una empresa que luego él nos comentará también y está muy cerca del Foro Ecofin y de la Asociación Española de Ejecutivos y Financieros, es decir, que tenemos aquí también alguien que nos puede hablar muy bien dentro del sector de cuáles son las expectativas y los liderazgos que hay dentro del mundo de los financieros y de los ejecutivos y directivos. Sin más, paso la palabra como hemos quedado a Óscar que nos explicará la visión que tiene del OIT de todo este sector. Muchas gracias Gonzalo y muchas gracias también a todos los asistentes como decía Gonzalo siendo la hora que es seguro que los que estáis aquí tenéis mucho interés en escucharnos. Bueno, yo os vengo a hablar un poco a contextualizar un poco el mundo de las FinTechs yo creo que luego después en el debate que tengamos quizá entramos un poco más en el foco de la accesibilidad alguna reflexión quizá puedo lanzar a lo largo de la presentación pero la idea es un poco contaros realmente como el concepto de FinTech que está realmente en el sector muy de moda y realmente está de moda porque está creando una disrupción en la cadena de valor de la banca tradicional o de la banca universal que conocemos hasta ahora. Voy a intentar ver si consigo pasar. Muy bien. Bueno, hay varios factores de los que nos podemos un poco o entender por qué realmente la banca está sufriendo esta disrupción. Por un lado yo creo que sobre todo están apareciendo plataformas muy especializadas donde realmente el uso intensivo de los datos realmente es parte del driver y otro de los driver importantes por el que están apareciendo estas FinTech es sobre todo porque tiene una exigencia en inversión de menor capital obviamente que los bancos tradicionales. Comentábamos antes que internamente con el resto de miembros que obviamente el mundo de la banca tiene un legacy importante un legado importante de historia y estas nuevas tecnologías o estas nuevas compañías son capaces de poner en valor nuevas tecnologías que están surgiendo en el mercado y realmente con una inversión bastante más baja obviamente de lo que las compañías puedan invertir a lo largo para poder incorporar estas nuevas capacidades sobre todo muy orientadas al mundo de la velocidad entendemos sobre todo que el hacer que los negocios sean mucho más rápidos en su ejecución mucho más exponenciales a la hora de captar nuevos clientes es claramente una de las ventajas competitivas que estas FinTech están aportando al mercado luego otra de las cosas bastante relevantes es el mundo regulatorio que también hablaremos a lo largo de la presentación de cómo el mundo regulatorio está empezando a ser experimental con este tipo de nuevos modelos de negocio en el mundo de la banca hasta ahora el mundo regulatorio quizá ha estado mucho más cerrado también quizá a poder permitir estos nuevos entrantes también por el impacto que crea socialmente crear un entorno bancario digamos menos protegido y esa menor protección también lo llevamos al resto de la sociedad y al resto de los clientes pero yo creo que este tipo de experiencias están ocurriendo y todavía no sabemos dónde van a terminar en un estudio que nosotros tenemos de Deroite de los diferentes ámbitos que estamos analizando desde el punto de vista de los nuevos entrantes dónde están realmente posicionándose en esa cadena de valor hay tres principales uno es toda la parte de pagos o sea el entorno de pagos creo que aproximadamente se está llevando un 35% de las compañías que estamos analizando nosotros tenemos en Deroite una base de datos internacional que aportamos las diferentes compañías desde los diferentes países compañías de Deroite quiero decir y si analizamos esa base completa de fintech que están apareciendo en el mundo el 35% están siendo digamos dedicadas o se están dedicando especialmente al mundo de los pagos otro 38% se está dedicando al mundo de los seguros que aunque realmente estaríamos hablando del mundo insurtech pero también es otro de los sectores que claramente va a tener y está teniendo una disrupción diferencial con respecto a la banca y otro de los diferentes entornos donde estamos viendo también disrupciones en toda la parte de depósitos y lending ahora entraremos un poco más en detalle también hay que entender que estas fintech lo que están o porque están surgiendo también es porque el entorno de la banca también se está transformando está en un entorno digamos mucho más constreñido que el histórico suyo de la banca desde un punto de vista en el que hay una erosión de márgenes importantes está habiendo un tipo de interés de negativo que no se había visto prácticamente hasta ahora y estas fintech están aprovechando este nuevo entorno además las compañías como tal claramente compañías desde el punto de vista de banca están intentando salir de este entorno lo mejor posible y claramente una de las cosas que están haciendo es mirar mucho a este entorno de las fintech y cómo cooperar con ellos ahora también entraremos un poco en cuál es el ecosistema que se está montando entre bancos entre las nuevas fintech entre inversores etcétera desde el punto de vista y simplemente por mostrar muy rápidamente a nivel gráfico qué era la banca hasta ahora y cómo es la banca que se está proyectando a futuro lo que estamos viendo es que dentro de la cadena de valor de la banca anteriormente la banca tradicional o la banca universal está ocupando prácticamente el 100% del espacio lo que estamos viendo es que en esa nueva banca que se está proyectando a futuro dentro de algunas capas sobre todo más la capa de intermediación con el cliente o la capa relacional con el cliente claramente están apareciendo compañías que están digamos llevando a una cierta desintermediación entre la relación del cliente y la banca tradicional también desde un punto de vista de plataformas hablaremos luego después de blockchain y algunas otras plataformas pero a nivel gráfico simplemente mostrar lo que era la banca hasta hace prácticamente muy pocos años y lo que estamos planteando que es la banca a futuro en los próximos años de aquí en adelante algunos datos más que incorporamos desde el punto de vista de los nuevos entrantes si analizamos las fintech que estamos viendo a nivel internacional y uno de los ecosistemas que veíamos antes como por ejemplo el entorno anglosajón el entorno lo que está sucediendo en UK o lo que no está sucediendo en Estados Unidos o lo que está sucediendo en Israel que son entornos realmente a estudiar sobre todo desde el punto de vista de colaboración como decíamos antes empresa, universidad regulador y administración pública lo que estamos viendo es que principalmente las fintechs se están posicionando como decíamos en el mundo del frontend lo que llamamos el frontend que es el modelo de relación o la relación directamente con el negocio y por eso están llevando a cierta desintermediación de la banca prácticamente el 92% de la inversión en las fintechs se está llevando hacia ese mundo del frontend ¿dónde está más posicionado esa disrupción desde el punto de vista de cuentas corrientes y sobre todo desde el punto de vista de pagos como comentábamos antes toda la parte de préstamos también y la relación con el cliente en el mundo de préstamos la asesoría financiera que luego hablaremos del mundo robo advisory o toda la parte de máquinas que atienden de forma automatizada la relación de la inversión del cliente toda la parte de riesgos y seguridad y finalmente todo el mundo del blockchain esa nueva tecnología que está surgiendo de forma paralela al mundo de banca y que potencialmente tiene muchas aplicaciones también en el entorno financiero bueno ¿por qué existen estas cosas? ¿por qué está sucediendo también este entorno? hemos ido introduciendo algunas de estas características pero básicamente por cinco elementos primero por una penetración digamos del equipamiento digital y cuando decimos equipamiento digital estamos hablando desde el smartphone que todos llevamos ahora mismo encima a otras nuevas tecnologías que son más del back de la compañía como puede ser los mundos cloud tecnologías que de alguna manera están llevándose a servicio y que ya no las tiene que soportar directamente la inversión los propios bancos que están creando una infraestructura paralela a lo que anteriormente existía en el mundo banca por otro lado la confianza del cliente es decir realmente hemos hablado yo creo a lo largo de varias exposiciones que he visto en el congreso del mundo de los milenials de la adopción del mundo digital de la confianza en la relación del cliente o de la persona con internet y con las compañías que hay en internet a pesar en algunos casos de cederle cierta privacidad como decía Chema inicialmente esa confianza la verdad es que en el mundo de internet la hemos ido ganando en el tiempo antes no todo el mundo accedía a internet no todo el mundo tenía su facebook no todo el mundo tenía su cuenta con el banco vía internet bueno pues todo esto claramente a nivel confianza desde el punto de vista del usuario final o de la persona física final claramente ya se ha prácticamente roto la barrera otra de las cosas importantes es el salto de la relación tradicional de la banca en el mundo físico por decirlo así de la sucursal y pasarlo al mundo de internet y sobre todo a la banca móvil estaba hace un mes aproximadamente en Brasil con un banco y me decían que hace año y medio el número de interacciones que tenían por móvil por acceso móvil a la banca eran aproximadamente unos 300 millones en un año y medio tienen 1,5 billones o sea todo prácticamente la relación se está de la banca se está llevando hacia el smartphone que tenéis delante y eso también veremos las motivaciones básicamente hay en países donde el 60% de las personas no están bancarizadas como puede ser Brasil o como puede ser México donde todo el mundo tiene un smartphone o donde el 95% de las personas tienen un smartphone pero solo el 40% de la gente está bancarizada entonces la capacidad de accesibilidad a la compañía financiera a través de estos smartphones se multiplica la capacidad de poder dar acceso a la bancarización a muchas personas en estos países es muy importante otro de los temas importantes es cada vez más la eliminación del efectivo o del papel cash ya hay países que empiezan a posibilitar a sus comercios a no recibir cash en Dinamarca por ejemplo están empezando a nivel legislación a poder apoyar a sus comercios en el sentido de no poder aceptar cash en caso de que alguien venga con un billete de curso legal como todos tenemos a pagar y cada vez más está habiendo yo creo que esa transformación del no uso de este cash o de los billetes quizá hay en algunos países que estamos viendo donde eso incluso está aumentando y hablo por ejemplo de España en algunos casos hay algunas regiones sí que aumenta en Italia por ejemplo está aumentando pero hay muchos otros países que incluso el mundo cash está descendiendo bastante y otro punto relevante por supuesto es la legislación que ocurre alrededor de la legislación que está variando o está empezando a ver como algunos de estos nuevos entrantes o las grandes compañías tecnológicas incluso que están entrando como Google como Apple que están entrando en el mundo por ejemplo de los payment cómo está transformando el sector ¿qué están haciendo los bancos desde el otro lado? lo que sí estamos viendo es que por ejemplo hay muchos bancos que están empezando a cooperar con estas nuevas fintech desde un punto por ejemplo de tener fondos de inversión dedicados exclusivamente a poder ser parte de la inversión dentro de una de las fintech de poder compartir la inversión y el riesgo de lanzar una fintech al respecto hay fintech que se está montando dentro de los bancos para luego sacarlas al mercado hay entornos incluso de cooperación entre bancos que es lo que llamamos competition donde existen entornos donde los bancos incluso no se ven capaces de abordar una exploración de este tipo de entornos por sí solos y lo abordan conjuntamente con otros bancos y con unas fintech en conjunto lo que estamos viendo es que claramente también la inversión está aumentando de una forma bastante razonable veis por ejemplo en 2014 930 mil millones de euros en el mundo de las fintech hemos pasado a 1160 un millón de miles de millones de euros y luego después sobre todo la inversión donde realmente se está realizando principalmente es en Estados Unidos pero en el resto del mundo bueno pues estamos hablando ahora mismo de que aproximadamente el 6% versus el o sea perdón vamos que el porcentaje en Estados Unidos es bastante más relevante aproximadamente de un 70% aproximadamente de la inversión alrededor del mundo de las fintech ¿qué está ocurriendo sobre todo a nivel de tecnologías? ¿qué está ocurriendo alrededor del entorno tecnológico que está afectando al entorno financiero? pues están están ocurriendo un montón de palabras que yo creo que se han contado aquí en el congreso como Internet of Things digitalización el mundo el mundo del blockchain omnicanalidad ciberseguridad todo esto realmente cada una de estas tecnologías se está explorando desde el mundo desde el mundo de las fintech y a una velocidad que incluso las compañías financieras no son capaces de obviamente de explorar y de invertir por eso estamos en un entorno totalmente diferente donde además está cambiando también los plazos los tiempos desde un punto de vista de la ejecución de estos proyectos con respecto a las fintech y el impacto que crean en el mundo en general o sea desde un punto de vista de cliente con el impacto o la velocidad que pueda crear una compañía tradicional como puede ser un banco por ir terminando simplemente alguna reflexión al respecto estos son los cuatro ámbitos donde también estamos viendo bastante reflexión por parte de los bancos incluso que hay bancos que están como decíamos anteriormente creando sus propias fintechs al respecto aquí estamos hablando de toda la parte de P2P en el mundo de préstamos el robo advisory que es tecnología básicamente de asesoramiento automático hacia clientes desde un punto de vista de inversión casi es pregunta respuesta de forma automática en el mundo de la inversión todo el mundo de identificación autodentificación es decir por ejemplo cuando nosotros queremos abrir una cuenta en un banco todavía en muchas de las entidades tenemos que seguir llevando papeles al mundo físico no a la sucursal ahí se está avanzando mucho en las entidades financieras hay fintechs que han surgido alrededor de esa parte de identificación y identificación e autodentificación y también para eliminar mucho fraude que hay al respecto en ese proceso y finalmente el mundo de blockchain esto lo paso por terminar desde un punto de vista de visión y ya termino esta última slide con respecto a mis compañeros ¿qué es lo que estamos viendo primero? visión general desde un punto de vista de mercado creemos que va a seguir habiendo fusiones seguramente esto en el sector fusiones en países hay sectores que todavía no han resuelto bien el entorno financiero y creemos que va a seguir existiendo este tipo de fusiones en algunos casos generadas justamente por esta disrupción que está habiendo en el mundo financiero y también desde la presión de márgenes como decíamos o la reducción de márgenes y el tema de los tipos de intereses negativos yo creo que esto está provocando pues que las entidades están sufriendo parte de este entorno y también con esta nueva entrada seguramente en breve volveremos a ver alguna de las fusiones en el sector nacional en algunos países de Europa desde el punto de vista también de sectores de telco y media y toda la parte de telco y media porque también son bastante relevantes en el entorno tecnológico creemos que también va a seguir habiendo fusiones también pensamos que va a haber algunas fusiones transnacionales o sea donde habrá fusiones de bancos entre diferentes o compras de bancos de nuevo en diferentes países y por último creemos además que tanto los sectores de telco y media como los bancos tenderán también a integrarse de hecho ya estamos viendo algunas operaciones de algunas telcos que están comprando financieras o están comprando algunas entidades bancarias porque claramente la tecnología va a ser un driver importante en la transformación de los bancos y las telcos lo tienen las media también que también están subiendo su propia disrupción y ahí creemos que va a haber una fusión también desde el punto de vista de sectores en alguno de los casos así que bueno muchas gracias muchas gracias Oscar la verdad es que no lo he dicho antes pero las preguntas también por mi parte porque es apasionante todo lo que has dicho vendrán al final de todos los ponentes mejor así que si nos parece mal damos entrada por favor a Leandro y así tenemos la visión ahora mismo del banco bueno pues buenos días a todos mi nombre es Leandro Armida soy responsable de tecnología de Ibercaja y bueno quería agradecer a Centac y la organización del congreso que nos hayan permitido estar aquí para dar nuestra visión que yo creo que también es muy relevante de todo lo que está sucediendo tanto en el ámbito fintech como toda la transformación bancaria que estamos llevando a cabo no solo Ibercaja sino todo el sector el sector español yo creo que Oscar nos ha dado una muy buena visión de lo que es el mundo fintech que es lo que está sucediendo y todo el auge no solo tecnológico sino de nuevos modelos de negocio que está surgiendo y nosotros desde el punto de vista bancario pues también por contextos de mercado cambios de forma de de trabajar de los clientes de nuestros empleados pues también nos está forzando un poco a transformarnos para seguir captando y seguir manteniendo nuestro negocio y fundamentalmente yo creo que para un tema muy relevante que es el permitir cada vez hacer más accesibles los servicios financieros entonces voy a enfocar mi transformación no quiero robarles mucho tiempo y ser muy práctico primero como vemos nosotros que como está el entorno y que es lo que está fomentando a que aparezcan todas estas fintechs o nuevas empresas de base financiera tecnológica y que es lo que a su vez está forzando a todo el sector bancario después de la fuerte consolidación y transformación que hemos pasado en los últimos años a transformarse y evolucionar la primera área que nosotros creemos que está cambiando muy significativamente es el área de bueno lo que son nuestros clientes que cada vez son más exigentes y además son menos leales a una entidad porque también están más informados comparan más y además cada vez es más fácil cambiarse con lo cual son menos leales y fundamentalmente estos clientes lo que vemos es que son cada día más exigentes en cuanto a lo que esperan de su proveedor en este caso de servicios financieros cada vez están más acostumbrados y son usuarios habituales del mundo digital fundamentalmente a través de smartphones pero no siempre smartphones y son más nativos digitales con lo cual es la forma de relación que ellos esperan no solo con su banco sino con cualquier proveedor de servicios además este mundo digital todo el auge de la información del big data y todo lo que son los nuevos canales que aparecen hacen que estén más informados tanto en conocimiento como en información de productos y servicios comparaciones que pueden hacer con otras entidades con lo cual cuando van a su entidad financiera pues tienen una base informativa y son más exigentes en cuanto a lo que quieren y cómo lo quieren y luego también un tema yo creo muy relevante es toda la relación social que se está llevando a cabo en el mundo digital en cómo los clientes se relacionan entre sí en las redes sociales y cómo a su vez esperan relacionarse con sus proveedores de servicios en las redes sociales y además en nuestro caso particular pero yo creo que también en muchas entidades como nosotros hay un tema relevante que es no sólo cómo los nuevos clientes están cambiando sino también cómo podemos satisfacer esas mismas necesidades a tipologías de clientes muy distintas porque esto esto que he intentado ilustrar aquí es una tipología de cliente que es existente y es real a día de hoy todos los clientes más jóvenes son más de este perfil pero todavía tenemos muchos clientes clientes de edad avanzada clientes como comentábamos con discapacidades que no siempre siguen este perfil pero a su vez tenemos que ser capaces de hacerles más accesibles los servicios bancarios igualmente el otro tema relevante que nosotros vemos es cómo ha cambiado el mercado a raíz de la crisis fundamentalmente pues ha habido una consolidación bancaria muy grande que en España pues ha sido bastante fuerte y en poco tiempo en otros países también creemos que todavía está por suceder que esto no ha terminado todavía y eso hace que el mercado pues sea más competitivo hay menos actores genera más competencia por los mismos productos y servicios y al final es un mercado más restrictivo a la vez también estamos viendo que están apareciendo nuevos entrantes y no siempre de lo que hablábamos antes fintech sino que cada vez lo que vemos es que las barreras entre negocios se difuminan más y cada vez vemos más tipos de empresas que entran en el ámbito de los servicios financieros o incluso bancos que empiezan a competir en otros ámbitos fuera del ámbito bancario y luego lo que nosotros llamamos disrupción bancaria que es todo el fenómeno de todo el fenómeno de nuevos entrantes nuevas compañías startups que son fundamentalmente base tecnológica y que están dando servicios en el ámbito financiero y su forma de trabajar su forma de innovar y su forma de apalacarse en tecnología pues empieza a ser una competencia muy relevante para las entidades financieras y luego evidentemente pues el mercado lo que son los indicadores económicos pues tampoco ayudan a que el negocio genere rentabilidad con lo cual añade mayor presión luego también otro tema muy relevante que a nosotros nos afecta mucho como entidad financiera es que cada vez la tecnología es más una ventaja competitiva y a mí siempre me gusta ilustrar este ejemplo que ya no es una fintech sino que es ya una empresa consolidada como empezando con una base tecnológica y entrando en una parte de la cadena de valor bancaria como es el medios de pago estamos hablando de Paypal pues en muy poco tiempo es capaz de tener un volumen que multiplica por varias veces a un coloso como es Deutsche Bank y además pues tiene un valor de mercado mucho más alto con lo cual se ve que la tecnología y la forma de trabajar y cómo apalancarse en esa tecnología es capaz no sólo de ser disruptivo en un sector sino ser capaz de crecer y aportar mucho más valor que entidades tradicionales que llevan muchos años haciendo esto y lo último pero quizás no lo menos importante es el entorno el entorno regulatorio a raíz de la crisis pero también por los propios reguladores la presión en cuanto a la gestión de riesgos en cuanto a la protección del cliente pues hace que la regulación sea más exigente y creciente ahí vemos una simple foto de todas las nuevas regulaciones que han entrado y que hemos tenido que adaptarnos desde 2012 con lo cual bueno es una vorágine bastante importante y además es regulación de todo tipo además la transición entre la regulación nacional y la regulación europea no siempre es fácil y tiene una dirección clara y además la regulación cada vez está entrando en más áreas que las tradicionales bancarias como el tema de competencia por ejemplo en temas de pagos con PSD2 que nos va a obligar a las entidades y a otros players a compartir datos de clientes y hacer accesibles nuestros sistemas para generar la competencia o temas de MIFID como es la protección en la información y la contratación de servicios bancarios con los clientes etcétera etcétera con lo cual esto es un entorno también muy complejo que hace que nosotros como entidades tengamos que adaptarnos de forma rápida y además también intentar aprovechar estas nuevas regulaciones para diferenciarnos de otros de otros players en este caso de las fintechs y bueno después de ver un poco cómo vemos nosotros el entorno en el que nos movemos desde Ibercaja qué es lo que qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos abordando esta transformación al final la clave para nosotros es fundamentalmente seguir siendo una entidad bancaria que ofrece una propuesta de valor clara y que además se centra en aportar esa propuesta de valor al cliente entregar esa propuesta de valor al cliente pero lo que cambia fundamentalmente es cómo se hace y dónde se hace cada vez nos movemos más de una relación física tradicional a un mundo digital con lo cual tiene su su complejidad pero además esta propuesta de valor cada vez tiene que ser más personalizada tiene que estar más basada en el conocimiento del cliente y en la información que tenemos para que esa propuesta de valor sea personalizada que el cliente la valore diferencialmente con otras que puedan existir o con otras entidades y además que esa relación no sea una una simple contratación de un producto de servicio sino que sea una relación a largo plazo y para eso lo que creemos muy relevante es que tenemos que conocer el cliente tenemos que conocer cuáles son sus necesidades financieras y adelantándonos a ellas poder proponer una propuesta de productos y servicios que además se entregue al cliente con una experiencia que es la que espera y esto es una complejidad añadida porque no todo tipo de cliente espera una misma experiencia en su relación con el banco en su contratación de productos y servicios y luego también otra parte muy relevante y aquí nosotros nos encontramos una de las mayores digamos limitaciones o restricciones en la transformación es cómo hacer eso de forma que transformemos y cambiemos la forma de trabajar de nuestros empleados y que además hagamos que sean más productivos dotándoles de nuevas herramientas que tengan mayor accesibilidad a los servicios bancarios que puedan trabajar en movilidad que puedan trabajar en su casa y no siempre en una oficina física etcétera etcétera para hacer esto pues bueno las líneas estratégicas que tenemos que estamos llevando a cabo y en las que estamos trabajando son fundamentalmente tres y que aunque pueda parecer lo contrario la realidad es que el reto de toda esta transformación que está llevando el sector bancario no es solo tecnológico se apalanca fundamentalmente en tecnología pero el reto lo que estamos viendo nosotros y lo que están viendo otros compañeros en entidades es que lo que cuesta es realmente cambiar la forma de trabajar cambiar la forma de ver las cosas en cuanto a la innovación en cómo cómo se genera y cómo se crean nuevos productos y servicios y fundamentalmente cómo se cambia o cómo se transforma la cultura y la forma de trabajar de la organización al final lo que estamos viendo en todas las entidades es que el reto de la transformación digital no es un reto tecnológico es un reto de organización y es un reto de personas y fundamentalmente lo que buscamos pues es eso es cómo hacemos que la maquinaria cambie cómo hacemos que la gente empiece a pensar de otra forma tenga un talento más innovador sea capaz de centrarse más en el cliente y a su vez también aproveche las nuevas capacidades tecnológicas que están ahí y se ponen a su disposición para poder ofrecer un mejor valor a los clientes también otra de las áreas que estamos trabajando bastante y en Ibercaja nos interesa mucho es cómo hacer esto no somos una entidad muy grande cómo nos podemos apalancar en colaboradores para que nos ayuden a llevar a cabo esta transformación y para eso lo estamos haciendo pues tanto como proveedores locales de la zona de Aragón también somos una entidad con fuerte presencia y nos gusta pues que eso también se refleje en lo que es la región y también hemos colaborado y estamos colaborando con fintechs que nos aporten esas capacidades tecnológicas o disruptivas que nosotros internamente en la casa sería muy complicado de desarrollar para todo eso pues estamos también creando bueno creando transformando lo que es la plataforma tecnológica para que sea capaz de dotarnos de esas nuevas herramientas esas nuevas tecnologías para fomentar todo este cambio para ello pues nos hemos nos estamos apalancando en proveedores tanto globales como locales de gran renombre como Microsoft o Fujitsu y también con fintechs o empresas especializadas de servicios como Meniga que es un proveedor es una fintech islandesa que ya bueno ya no es tan fintech ya tiene un tamaño importante que tiene o genera una herramienta de gestión de finanzas personales que está teniendo bastante éxito en el sector y al final la idea es que toda esta plataforma tecnológica nos ayude a transformar todas esas áreas que comentábamos antes en cuanto a la forma de trabajar la tecnología puede habilitar nuevas formas de trabajar que además me facilite colaborar e integrar productos y servicios con terceros nosotros vemos el mundo fintech como un mundo colaborativo donde nosotros utilicemos productos y servicios de fintechs y ellos utilicen productos y servicios bancarios para al final ofrecer un mejor servicio al cliente y además toda esta plataforma nos tiene que permitir transformar las tres grandes áreas de la entidad que creemos que son relevantes para poder ser competitivo por un lado la forma de entregar los servicios financieros a los clientes la accesibilidad a la experiencia del cliente la movilidad etcétera etcétera la forma de trabajar de los empleados la productividad la movilidad el acceder a mayor información y conocer mejor a los clientes y también las operaciones el cómo el banco opera internamente también es un área que se tiene que transformar para poder entregar esa propuesta de valor y experiencia que deseamos pero a la vez ser eficiente y seguir siendo rentable y bueno pues eso para cerrar ya un poco lo que estamos buscando desde el punto de vista del ámbito fintech que es lo que estamos viendo en esta sesión a nosotros cómo vemos las fintechs pues vemos como un ámbito en el que podemos colaborar tanto a nivel global como local para poder crear y entregar a los clientes mejores servicios financieros muchas gracias muchas gracias muy bien muchas gracias Leandro la verdad es que tomando notas a nadie se nos escapa porque el sector bancario está vamos a decirlo así suavemente con clientes exigentes y menos leales con mercado competitivo pues no es como muy atractivo verdad Leandro pero bueno ahí estamos y con la tecnología cambiando vamos a dar entrada a Ronald que nos dará también otra visión diferente y de más valor añadido también con los diferentes players o actores como puedan ser los directivos del mundo de las finanzas muy bien pues muchísimas gracias a CENTAC muchísimas gracias a Juan Carlos Ramiro y a toda vuestra organización yo la verdad es que escuchando las dos presentaciones anteriores y escuchando también alguna alguna de las iniciales de por la mañana pues aunque había preparado unos pantallazos unas slides voy a cambiar completamente el recorrido previsto porque una de las cosas que creo que en el mundo de las fintech o en el mundo de las start-up tenemos a nuestra disposición es dejar volar la imaginación y adaptarnos como decía Silvia Leal apasionadamente renovándose o muriendo como creo que es el libro que ha publicado o más o menos ir renovándose y renovándose o morir entonces bueno pues quiero traer aquí a colación en primer lugar lo siguiente que me gustaría rendir un homenaje a un buen amigo que ya no está entre nosotros desde hace unos ocho años que para mí era impresionante Pedro no tenía barreras o sea era plenamente accesible pero iba en una silla de ruedas al Caribe a descansar en verano y asistía en primera fila a una procesión en Semana Santa entre el gentío de Sevilla y no había barreras para él entonces para mí el tema de la accesibilidad pues verdaderamente aparte lógicamente de que cada caso es distinto pues en el caso de Pedro para mí era un ejemplo y muchísimos de nosotros que aparentemente no tenemos barreras pues sí que las tenemos porque estamos bloqueados como decía Silvia Leal esta mañana pues por nuestros miedos y por nuestros impedimentos etcétera y agradezco muchísimo especialmente a Juan Carlos y estoy orgulloso de haberle conocido porque es un nuevo Pedro en mi vida que demuestra que muchos de las personas que no tenemos barreras físicas pues verdaderamente tenemos todo que aprender de personas que la vida les ha entre comillas regalado obstáculos a salvar o sea que de verdad muchísimas gracias y es un honor y espero que alguna de las cosas que voy a decir pues puedan ser mínimamente útiles pero en cualquier caso cara al futuro pues me gustaría contribuir a que efectivamente mi capacidad y la capacidad de Foro Ecofin donde de una manera directa e indirecta tenemos en nuestro entorno unos 140.000 directivos de toda España pues y de otros países pues verdaderamente lo ponemos a vuestra disposición eso por una parte por otra parte en en 1951 le decía antes a a Juan Carlos que mi abuelo en Suiza inventó las puertas automáticas o los mecanismos de puertas automáticas que posteriormente su hijo mi tío mi padrino desarrolló y lo convirtió en una en una compañía sin barreras en una compañía internacional que hoy en día cotiza en la bolsa en Francia en el Eurostox y todos los días en miles de sitios abre la puerta a muchísimos edificios y zonas de edificios etcétera de una manera silenciosa automática etcétera y esa es el resultado que se espera de las empresas que aplican con fines de accesibilidad y transformación digital social sus capacidades creativas y de innovación en beneficio no solamente de los de los de los de las personas necesitadas de de que no haya barreras físicas sino de al final de los en el en el en estos momentos seis mil quinientos siete mil millones de habitantes que tenemos en el mundo entero y donde hay sitios donde por ejemplo no hay bancos no hay bancos porque no han llegado los bancos o no hay bancos porque porque las 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 situaciones de esas personas pues debido a su a su a su situación de exclusión social pues no les han permitido acceder a los bancos y me refiero a personas que 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 están fuera digamos del 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 entorno de acceso de accesibilidad física o de accesibilidad a los bancos entonces al final el reto de la de la de la inclusión social a través de la innovación eso es realmente el reto que tenemos que superar con las fintech que tenemos que superar con la con el trabajo colaborativo entre las fintech las operadoras financieras que son los bancos y las empresas de seguros y las operadoras tecnológicas o de telecomunicaciones con con compañías con iniciativas como por ejemplo Orange que el año que viene va a lanzar un banco dicho lo cual me gustaría mencionar el tema de la regulación en la regulación muchas muchas fintech se han exiliado al Reino Unido se han exiliado a Londres porque en España y en Europa continental la regulación no era superable y yo he asistido a presentaciones en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones española en Capitán Aya en donde compañías fintech compartían con el en su momento Secretario de Estado de Telecomunicaciones su inquietud porque bueno pues la regulación no permitía que se superara las barreras regulatorias antes Oscar ha presentado unos cuantos unas cuantas normas unas cuantas regulaciones europeas MIFID etcétera bueno pues hay una noticia positiva esa noticia positiva es que hay otra regulación que se llama EIDAS que es una norma europea de accesibilidad universal a los servicios financieros que en julio de este año ha sustituido tras dos años de recorrido previo como todas las normas como todos los reglamentos de la Unión Europea pues ha sustituido las normativas de todos los de cada país de los 28 países de la Unión Europea permitiendo que por primera vez puede haber mediante utilización del vídeo una identificación automática una identificación electrónica de un futuro cliente de un banco de una operadora de telecomunicaciones y esto también es aplicable al servicio de consentimiento informado en el sector sanidad me parece que luego hay una mesa de sector sanidad aquí en el congreso CENTAC bueno pues EIDAS es una oportunidad para la Unión Europea que por primera vez traspasa todas las barreras y permite que sin ningún problema el onboarding digital es decir el acceso a servicios de la entidad financiera a servicios del operador de telecomunicaciones y a servicios relacionados con la con la con el consentimiento informado en el sector sanidad está accesible desde el desde la mesa de nuestro domicilio desde un teléfono móvil y desde cualquier lugar en donde cualquiera de nosotros nos encontremos bueno pues esto es el ejemplo de que en la Unión Europea sí que se puede avanzar aprovechando la normativa aprovechando la regulación y aprovechando el trabajo de entidades financieras de operadoras de telecomunicaciones y de fintechs y o startups y acabo mi discurso con una información para para el auditorio de que precisamente en España existe y ha surgido una startup que aplica esta normativa EIDAS pero también la normativa de lavado de dinero el anti-money laundering y también la normativa antifraude una startup que ha comenzado a ser operativa en el mes de marzo de este año que ya está que ya tiene entre sus clientes bancos españoles como el banco Santander como el banco bueno y varios bancos más y en definitiva la posibilidad de que todos los bancos españoles puedan ofrecer esa manera de funcionar y de una manera sencilla y universal su braio sencilla y su braio universal permite que cualquier persona en cuestión de minutos se puede dar de alta en un contrato con su entidad financiera o con su entidad de telecomunicaciones y en la administración pública mediante mediante la integración en los sistemas sanitarios por ejemplo para aplicar el consentimiento informado al viaje entre comillas de las historias clínicas entre hospitales y en definitiva brindando un servicio optimizado a la ciudadanía acabo con una frase hubo hace poco un artículo editorial en el mundo me parece que lo escribió Vicente Lozano y hablaba de la iniciativa que poco antes se había anunciado por la adquisición del 65% de Grupama Banco por parte de Orange en donde decía en sus últimos párrafos este editorialista que las los nuevos servicios financieros es decir los servicios que ofrecen las fintech pero también los nuevos servicios que se ofrecen mediante las plataformas experimentales como por ejemplo los bancos o las operadoras de telecomunicaciones si no permiten que los ciudadanos disfruten de servicios que verdaderamente funcionen sean sencillos y sean universales verdaderamente no tienen futuro como negocios y eso es al final el reto que tenemos en el mundo de las fintech y en donde bueno pues podemos hablar de crowdlending crowdfunding hipotecas pagos antes hablábamos de paypal etcétera etcétera pero pero al final lo que tiene que ocurrir es que haya servicios universales servicios sencillos servicios que funcionen y por supuesto que duda cabe servicios que se fundamenten en la confianza de las organizaciones que colaborativamente las fintech con las entidades financieras y la administración pública sean capaces de proveer a los ciudadanos a nosotros a los mercados muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a Ronald por si me he extendido un poco primero porque has ajustado y has cambiado tu presentación lo cual te agradezco mucho y da de tu capacidad de innovación y de ajuste a la realidad y luego por los titulares que nos has puesto yo me apunto lo de Orange y me apunto lo de ID de consentimiento informado que has comunicado bien pues ahora viene el turno de Juan Carlos ya le has echado el piropo y te va muchas gracias no es para agradecérselo porque ya con Ronald nos conocimos virtualmente por teléfono hace tres días y me comentó lo de la norma y yo no la conocía reconozco que no la conocía me pareció lo suficientemente trascendente como para que por favor nómbrala y habla sobre ello porque creo que merece la pena yo no sé si te das cuenta de la importancia que tiene la norma lo hablaba con mi amiga con la directora técnica del Real Patronato de la Discapacidad y de Política la directora general lo que supone porque aquí en España tenemos una convención que se superpone a una convención internacional en concreto aquí en España que se superpone a nuestra legislación y que obliga a establecer una serie de procedimientos en el caso de la sanidad tiene un artículo entero que es el artículo 9 dedicado a la accesibilidad dentro de los ámbitos pero luego tiene un artículo dedicado a la discapacidad intelectual en concreto donde tocaría lo que tú has comentado lo del consentimiento la autentificación la certificación y varios aspectos que has tocado que son fundamentales para generar eficiencia en determinados servicios de la administración y eficiencia significa ahorro mucho ahorro y seguridad y luego a Óscar que le conocí hace poco también quería comentarle yo durante muchos años he estado apartado como cliente del sector bancario y de los nuevos porque evidentemente mi agencia tenía cuatro escaleras entonces tenía que decirle a mi mujer sácame dinero vete a pedirme la tarjeta ahora desde hace unos años evidentemente he vuelto a ser cliente virtual es decir he vuelto a generar negocio al banco con las transacciones que no compro acciones porque no tengo dinero pero hago otras cosas hago pagos si yo me he vuelto a convertir en cliente y como yo hay muchas personas que no han podido pero que vuelven a entrar como ciudadanos activos dentro del circuito del sector bancario por así decirlo de los servicios que ofrece el sector bancario es realmente consciente este sector del potencial de estos nuevos clientes que antes no podían ser y ahora vuelven a ser clientes porque son digitales que no necesitan entonces era un comentario y en todo esto y como siempre hablando de la idea del CENTAC estamos hablando en el caso de Ronald de eficiencia hay mucho dinero para las administraciones públicas y para el sector privado y Oscar de mucho dinero también para sectores estratégicos de una economía como es el sector bancario y las nuevas tecnologías y eso todo accesibilidad negocio bienestar social como siempre la verdad gracias Juan Carlos alguna pregunta o reflexión que a mí me gustaría añadir está abierto está abierto sí la precisamente en Foro Ecofin lo que entregamos son todos los años desde hace 10 años unos premios que son por una parte los premios financieros del año que el año pasado se lo entregamos al vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones a Román Escolano y este año 2007 pues todavía no se ha reunido el jurado de los premios del cual yo soy secretario para proponer quién va a ser el premiado el primer premiado en su momento fue Isidro Fainé el presidente de CaixaBank y entre medias pues hemos tenido a personas tan significadas como Ángel Cano como María Dolores Dancausa etcétera y luego entregamos también unos premios que se llaman Titanes de las Finanzas que no significa que sean empresas globales multinacionales no, no todo lo contrario son iniciativas de startups o de también de empresas medianas etcétera que merezcan el reconocimiento por la eficiencia con la que han aprovechado la innovación con la que han aprovechado una idea comercial técnica industrial etcétera y desde el año pasado el conjunto de premios y Congreso Ecofin cuyo presidente hoy no está aquí pero que me pide que les salude a todos y les agradezca la oportunidad que tenemos de estar aquí con ustedes hemos decidido hacerlo muy basado en transformación digital y también muy basado en internacionalización con lo cual pues verdaderamente cómo se consigue el éxito en basar unos premios en transformación digital pues comunicando que todo el mundo que le parezca interesante pues que intente presentarnos su modelo de negocio o su empresa o su organización y con seguridad será analizado eventualmente para la obtención de esos premios y en cuanto a la internacionalización nosotros ya no creemos en las fronteras de los Pirineos o del océano Atlántico o del mar Cantábrico sino lo que creemos es en la globalidad en que las buenas ideas las buenas empresas etcétera en el caso de Europa pues están por todo nuestro continente pero en el caso de España tenemos muchísimas buenas ideas que aportar que de hecho aportamos y que de hecho merecen conquistar los mercados globales y contribuir a que España sea reconocida internacionalmente como un país innovador entonces les animo a que todos nos tomemos esto en serio con pasión como decía antes Silvia Leal en su conferencia Muchas gracias yo tendría muchas preguntas me apunta aquí unas cuestiones no quiero tampoco alargar más esto sí que la hay perdón sí una pregunta sobre blockchain en una de las diapositivas visto que aparece la palabra Ripple creo que de nuestro compañero de Ibercaja y no he visto Ethereum no he visto Hyperletcher creo de ahí entender una lectura como que el mundo financiero tiene cierta preferencia por la plataforma Ripple frente a las otras no sé si es correcto si me lo pudierais aclarar qué posibilidades tienen las otras etcétera bueno en nuestro caso no es no es una preferencia por tecnología o por tipo de empresa es simplemente Ripple es una una empresa que ya está regulada y ofrece un servicio que se está que se está probando y está funcionando y además tiene un ecosistema de bancos que utiliza esos servicios al final Ripple yo creo que es uno de los mejores ejemplos de como una tecnología innovadora de forma colaborativa con varias entidades se pueda poner a funcionar en real y se prueba que funciona que seguro y al final es por eso que las entidades pues lo están utilizando yo creo que al final blockchain o como todas estas tecnologías están en un todavía en un periodo de incubación de generar casos de uso y sobre todo generar confianza y escalabilidad de esos casos de uso de que se puedan utilizar en entornos productivos reales que funcionen que escalen y que sean seguros para todos los partners del ecosistema por responderte a esa pregunta yo estoy viendo casos en Europa y aquí en España también donde hay compañías financieras que están por ejemplo empezando a hacer cosas con Ethereum o Hypel de ayer también o sea Ripple yo creo que es un entorno que está creado dentro del entorno financiero pero por ejemplo Ethereum tiene también muchas capacidades desde el punto de vista como tecnología o como digamos interpretación del mundo de blockchain que claramente se están empezando a complementar algunas cosas que tiene Ripple sí que es cierto que yo creo que al haber un consorcio alrededor de Ripple en el entorno de bancos eso también crea cierta más confianza sobre esa tecnología y también donde yo creo que poco a poco en este entorno donde los reguladores también están explorando y están experimentando hacia dónde se puede hacia dónde va esta tecnología y a dónde va también las posibilidades desde el punto de vista también de los entornos financieros pues Ripple pues tiene esa cabida como tal pero digamos a nivel tecnología yo estoy viendo también por contestarte algunas otras experiencias de casos de uso en el entorno financiero que están empezando a ser bastante realistas al final la confianza es verdaderamente una cosa fundamental y no obstante iniciativas casi monopersonales o de dos apasionados frikis que se convierten en emprendedores y lanzan un negocio etcétera pues no tienen por qué no tener éxito de una manera global pero la confianza al final pues la ciudadanía busca y los decisores empresariales buscan que antes de que algo se extienda globalmente pues tenga la suficiente capacidad de responder a esas necesidades de confianza Muy bien pues muchas gracias me están diciendo desde ya la organización que tendríamos que acabar por poner mi puntito dos frikis no sé si eran estos señores que hicieron Facebook que compraron algo que se llama Instagram por mil millones de dólares y algo así que se llamaba entonces que todavía sigue Whatsapp por 22 billones de dólares 22 billones de dólares quiero decir la potencialidad que tiene este mundo ya no solo en el mundo financiero sabemos que luego hay algo también en el mundo de la sanidad lo has adelantado es bestial es potencialísimo esto daría para mucho estoy completamente de acuerdo en el ámbito de la confianza que es donde pues también mi compañía intenta poner algo de confianza en el mercado a la hora de certificar auditar y dar fe que esto funciona pero yo creo que es momento de dar clausura a la mesa agradecer por supuesto a mis tres compañeros de mesa que ha sido un placer conocerles y les doy muchas gracias por la paciencia que han tenido infinita porque me puse en contacto con ellos bastante tarde y nada pues que aproveche y nos vemos esta tarde gracias gracias aplausos aplausos